¡Tengo una manzana! Lava mi auto por ella. Escucha, no voy a lavar tu auto, ¿bien? Y no voy a hacer nada por tu tonta manzana. Así no es... como funciona. ¡Levántate! ¿Por qué? ¡Levántate! ¡Diablos! ¡Patrick! ¿Qué estás haciendo? Relájate. Solo quiero que cumplas con nuestro trato. ¡Olvídate de eso, amigo! ¡No lavaré tu auto! ¡Puedes ahogar de tu manzana! ¡Tú arruinaste mi comida! ¿Y ahora? No tendrás elección. ¿Elección? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Solo toma esta cosa y comienza a limpiar. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lo haré! ¡Buen chico! ¡Hola, Johnny! ¿Cómo estás? Ven a la autopista 75, ¿bien? Dile a los demás que hay un chico que lava autos por manzanas. ¡No, no, 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 no! Solo fue para ti, ¿bien? Para los demás. Para los demás. Para los demás. Esta será la condición. Bien. Tenemos un trato. 50 dólares por 5 autos. ¡Bien! ¿Ves a lo que me refiero? Debo tener cuidado con lo que escribo en un cartón. Dale un pez a un hombre y comerá por un día. Enséñale a pescar y comerá toda su vida. En fin. ¿Cuál es tu nombre, chico? Soy Charlie. Bien, cuídate, Charlie. Nos vemos. Sí. Hola, señor. ¿Señorita? ¿La limpieza de siempre? Sí, gracias, Charlie. Nosotros iremos a la tienda. Bien, genial. Bien. Charlie, volveremos pronto. ¡Gracias! Miren quién llegó. Patrick. Hola, amigo. ¿Tienes dinero? Yo... no he comido en varios días. Tengo algo mejor. ¿Qué? ¿Qué? Ayúdame a lavar este auto y dividiremos el dinero. Oye, ¿me prestas un par de dólares? No. No. Debes trabajar. Bien. ¡Tienes dinero. ¡Cuid gegeben! ¡Cuidado! Oye, amigo, estaba pensando que este trabajo no es para mí. Nací para hacer otras cosas. Como quieras, amigo, pero no te daré dinero por nada. Sí. Eso pensé. ¿Eso pensaste? Eso pensaste. ¿Cómo estás, amigo? Todo está bien, señor. Limpié debajo de las alfombras. Oh, bien. Y también debajo de la guantera. Bien, Charlie, eres el mejor. Te voy a recomendar con mis amigos. Gracias, señor. Aquí tienes veinte. Gracias, señor. Gracias, Charlie. ¡Matthew! Mi billetera no está. ¿Qué? Estaba aquí en el asiento. Ah, yo, yo noto que sus cosas, en serio. ¿Qué? Te dije que no confiaras en él. Ah, no, no lo sé. Disculpe, señora. Esto es suyo. Gracias, oficial. ¿Ves? Su amigo lo robó. ¡Oye! ¡Lo planearon! Escuche, ah, Matthew, ah, en verdad lamento esta terrible situación. Él es mi amigo, sí, y me estaba ayudando a lavar su auto, pero no sabía que haría eso. Charlie, debes escoger mejores amigos. El dinero no está completo. ¿Qué? ¿Cuánto le falta, señora? Se lo pagaré. No, 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 no. Está bien, está bien. Oye. No. Está bien. Olvídalo, por favor. Excelente. Señor, ¿quiere dejar esto así? Sí, solo déjalo ir. Gracias. Que tenga un buen día, señor. Gracias. Charlie. Ten más cuidado. Gracias. Cariño, vamos. Esto no sucederá de nuevo, ¿bien? Sí. Buena suerte, Charlie. Adiós. Adiós. Oye, amigo. Gracias por ayudarme. En verdad lo aprecio. ¡Lárgate de aquí! Yo, yo tenía hambre. Lo sé. Tenías hambre, pero yo estoy trabajando para ganarme la vida. ¿Qué estás haciendo? No solo no te cuidas a ti mismo, sino que intentaste engañarme. No quiero volver a verte. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué quieres? Bueno, quería disculparme por... lo de ayer. Me equivoqué. Sí, es un buen comienzo. Yo lo admito. Escucha, si es posible... ¿Puedo trabajar para ti? ¿Para qué? Quiero ganar dinero. No más engaños. Te conozco desde que éramos niños. Lo prometo. No me decepciones. Señor, estamos llenos. Debo agendar las citas nuevas para mañana. Está bien. Primero debes cuidar de ti mismo, ¿bien? Gracias, jefe. Oh, por cierto, un vagabundo está durmiendo cerca de aquí. Iré a echarlo, ¿está bien? No, no, espera. ¿Esta en la otra esquina? Sí. Bien. Yo me encargo. Tranquilo. Bien. 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 Gracias.